Luis Miguel sí se mantiene en contacto con los hijos de Araceli. La vida privada de Luis Miguel ha sido objeto constante de atención y especulación desde sus primeros pasos en la fama durante su adolescencia. Uno de los temas que ha generado mayor controversia es su relación con Miguel y Daniel, los hijos que tuvo con la actriz Araceli Arámbula. Incluso, en meses anteriores, diversos medios de comunicación informaron sobre supuestas implicaciones legales debido a la supuesta falta de cumplimiento de la manutención por parte del cantante. Sin embargo, en medio de las múltiples versiones y rumores que han rodeado la carrera del sol, surge una voz que ofrece una perspectiva diferente. Lucía Miranda, viuda de Hugo López, quien fuera el ex-manager del famoso, aseguró que este sí mantiene una relación con sus hijos. Es un tema delicado, yo no soy la persona para hablar, sé que él los ve de vez en cuando, pero eso no lo sabemos y tampoco se va a decir, explicó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.